Es actor, humorista, escritor, director argentino, artista multifacético que se anima a hablar de todo. Esta noche en W, Alfredo Casero. Las millonadas a la gente ya, como cuando escuchás cantidad de vacas, no se lo hace en la cabeza porque ni se imagina son 1500 millones. Eso es en un mes. 17 mil millones de pesos por la mitad de la vacuna y llegaron al 20%. Yo creo que hay, y encima lo que es peor y lo que yo vengo viendo es esa cuestión de que hay que agradecerle al presidente, la presidencia, a todos porque van a buscar las vacunas. Cuando en realidad, y noté una cosa que era lo más raro, que me la hizo notar también mi hermano, que es un tipo muy perspicaz. Si vos lo ves muchas veces y habla de el Estado, y eso se tiene que hacer cargo el Estado. Decía Napoleón, él no es el Estado. Esta gente tiene que entender que son funcionarios. Y esos funcionarios, servant, o servant, o sí, servant en latín, que en realidad de ahí viene, son sirvientes de la gente que les paga para poder llevar a cabo algo. Resulta que desde que nosotros empezamos a aceptar de a poco como el sapo que lo meten en agua caliente, todas estas cosas van pasando y ya los más jóvenes, e incluso las nuevas generaciones que no son tan jóvenes, empiezan a tomarlo como natural. Que él es, entonces puede venir, y ya la otra es, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la otra? Porota. Porota, ¿qué? Porota es Rosalinda, no sé cuánto, de Kirchner, que no la quiero nombrar porque cada vez que me encuentro a Cristina se me paran los pelos de la nuca. Yo creo que el daño que están haciendo es un daño imperdonable. Yo creo que no tenemos, creo que pasamos por una cosa donde no podemos dejarla pasar, porque en nuestra historia que pase una cosa así es como si hubiéramos cometido errores gravísimos en una guerra, porque nos han declarado la guerra, a las personas comunes nos han declarado la guerra. ¿Cómo es eso? Y ese estado que vos hablabas al principio, ese estado de malestar, ese estado de dolor, ese estado de incertidumbre, es la forma en que un gobierno que nosotros tenemos como nuestro gobierno puesto ahí por la voluntad del pueblo, no le dé importancia ni a los viejos ni a los niños, ya solamente por eso hay países que no se acercarían ni siquiera. Si vos sabés que alguien está haciendo esto, es lo mismo que vos dijeras, vos hubieras puesto plata en la Rumania de Ceausescu, no, yo no hubiera puesto plata ahí. Porque si no te come en realidad la realidad, te come la perversión de la gente que maneja el estado. El estado que es todo su conjunto, esto es en el gobierno, es como que si vos le atribuyeras a la palanca de cambios la movilidad de todo el aparato. ¿Entendés? Sí. Es así. El estado son los contribuyentes que pagaron las vacunas que se iban a buscar. Es la obviedad. En realidad, cuando hablamos de los contribuyentes también, también estamos hablando de personas que están siendo sojuzgadas, sometidas, obligadas, pero no por la necesidad en donde la venta es la necesidad, sino es vos, como decía hace poco, lo leí, una señora que decía, si vos ganaste plata y te fue bien en tu negocio, vos cagaste a alguien. Entonces, de esa forma, es imposible que no caigamos en una especie de monarquía que yo personalmente creo que no se banca desde acá. ¿Qué es la idea de que todo esto, que es muy parecido, y perdón por mi editorial, porque ya estoy hablando solo? No, usted es el invitado, ahora solo voy a hacer preguntas. Así como cualquier situación política tiene que ser bancada por alguien más fuerte, porque nadie va a poder, no puede ni Guzmán decir nada, porque hay alguien que le pega una patada en la nuca. De la misma manera... Ya voy a contar todo lo que pasó. No, no, es lo que yo escuché. No, no, pero sí, no, sí, vamos a contarlo. De la misma manera, esto tiene que estar bancado de otro lado, de otra manera, dándole, como en cualquier guerra, lo que necesita para poder plantarse en ese lugar y a partir de ahí hacer la trinchera donde va. ¿Y quién está bancando? Yo personalmente, y hace rato que lo vengo diciendo, tengo una sospecha, porque no tengo pruebas. Entonces, como hablo con un periodista y vos muchas veces me preguntas, sí, pero cómo lo... O tal vez sí las tengo, pero lo que pasa es que no estoy, yo no puedo decirlo. Yo creo que esto es igual a lo que pasó en Venezuela desde el 2005. La destrucción sistemática de la clase media, el vaciamiento de las instituciones y la forma. Lo que sí, me hace acordar la época durante, en un tiempo, y estamos hablando de Diosdado Cabello, que le dio, no sé si te acordás, aquello que le levantó el dedito y le dio, no va a ser que te creíste vos que eras él, ¿no? Que es de un peso muy importante, son el cartel de los soles. Ya mi vida, por nombrarlos, vale el 30% de lo que valía. Cartel de los soles, que es de donde sale en realidad, de donde se maneja en realidad, toda esta revolución encubierta que le quieren meter y que quieren acompañar y que los jóvenes los acompañen. Están en todos lados, abiertamente, y vos te vas dando cuenta, si estás en la calle te vas dando cuenta, si vas escuchando, vas dando cuenta y vas cotejando con lo que pasó. Ahora, ¿la sociedad podría permitir que se llegue a...? La sociedad no. Ellos sí. Porque fíjate lo que le pasó a Chávez. ¿Qué le pasó? Y, se murió. Ah. ¿Y sabés que él era maduro? Un pibe que no le daba mucho el valero, no le dan mucho el valero. Que es manejable. Bueno, pero en Venezuela se pudo llegar a una situación que es, obviamente, antidemocrática, con violaciones autónomas. Nosotros tenemos varios déficits democráticos en este momento, muchos déficits democráticos. Y no es solamente, porque también el periodismo también es una banana para pelar. Entonces, también, y la economía es una banana, y los empresarios también es una banana pelar. Entonces, alguien tiene, de alguna manera, que tomar el orden que hace falta. El orden de las cosas, no el orden, sino el orden de las cosas, para poder trazar medianamente un rumbo. Sí, el límite que dice Constitución. Y, fuera de eso, la Constitución, que ya has sabido de lo que pasó en Venezuela, y cualquier venezolano te lo puede decir, que fue pasar por arriba de la Constitución, que es una cosa remanida, te la venden como es una cosa vieja. Es una barbaridad que esta gente, que los jueces, pa, 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 cosa que también, no sé hasta qué punto, no tendríamos que rever los comunes, ¿no? Porque también estamos permitiendo que un montón de cosas lleguen a fin, y que un montón de cosas sucedan, porque no hay nadie que lo detenga. Si vos no tenés, tal vez vos no tengas nada, pero si tenés justicia, por lo menos tenés capacidad de proyección. ¿Salimos un poco de todo eso? Sí. ¿Quién es usted? ¡Oh! ¡Qué bueno! Esencialmente soy un bombivant. Y lo único que quiero es lo mejor para los demás. A que quiero, mis amigos, etc. También soy un tipo que le gusta reírse, ¿o no? Un artista que hace lo que puede, porque es un lugar bastante jorobado para poder expresarse. No porque te vayan a decir que sí o que no, pero es muy jodido hacer lo que yo hago. Tanto es así que recién me acordaba que hace, no sé, 27 años que nunca me llamaron para hacer mi programa. Siempre quisieron hacer el programa de este, el programa del otro, ¿no? Hace 27 años que terminó Chachachá, todo eso. Sí, un poco más, 28. Y que hoy por hoy está mirándolo todo el mundo. Pues yo lo dije creo en el 93, 94, que era el último programa de humor clásico que iba a haber. Tan es así que fue en vivo, etc. Me encantó laburar en la televisión, les agradezco muchísimo a todos los que me dieron la oportunidad. Y ahora estoy viendo qué es lo que hago, como todo dijo el vecino. ¿Y ahora qué es lo que hace para tratar de hacer un bombivante? Ojo, un bombivante es saber hacer un puré de papa, ¿eh? No hace falta ser millonario, ni nada. El otro día me reía porque me fui con una moto china a subirme ahí a, me fui hasta Uspallata, en una moto china, y se las ponía en medio de la Harley y a todos, ¿no? Y yo tenía un palito en el arranque para hacerla arrancar, y me gusta que tenga un palito. Es de bombivante. Porque es el palito. Y bueno, vos necesitás la campera que te haga juego con las botas, yo necesito que el palito sea el mismo. Son diferentes fijaciones. El vivir bien para uno, y esto es que toda la vida lo he tratado de hacer, porque cuando vivía en La Reja, cuando vivía en Moreno, cuando realmente recién empezaba, para mí era disfrutarlo todo. Incluso lo que no te permiten, incluso lo que vos no podés. Y quién soy un republicano por emergencia, una persona que guarda muy bien qué fue lo que pasó y por qué estoy acá hablando también. Porque nadie me lo preguntó tampoco. Y un libertario, pero no de los libertarios que se dicen libertarios, sino que una persona que va a dejar la vida por la libertad, no la vida por el poder por la libertad. ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Pagado? Sí, cortito. Sí, una marca de mostaza que yo decía, ¿cómo va a poner mostaza en una shop de cerveza? Bueno, sí, y estaba una chica conmigo que tuvimos horas para que dijera, ¿pero qué es esto? Nada más. Se puede quedar, ¿no? Estoy acá, me encanta estar acá, gracias. Bueno. Gracias.